Así es que apelo a la lealtad para estos momentos con la acción que está llevando el Gobierno. Que renuncien a la espectacularidad. No hace falta ninguna medida espectacular, ni tampoco hacer el espectáculo. Esto de vos de pedir el estado de excepción, por favor, por favor. Pero ¿sabéis para qué lo hace? Para llamar la atención. Los primeros en saber que no tiene sentido son ellos. Dándole agradecimiento por adelantado. Bueno, cuando he visto la reacción, ¡qué decepción! ¡Qué decepción! Y sobre todo, ¡qué decepción! Que te digan una cosa en privado y luego en público tengan esa sobreactuación. ¡Qué decepción! En estos momentos que hay que estar al lado de España, no del gobierno socialista, de España, del Estado de Derecho, no pueden renunciar ni un momento, no pueden pensar, aún, que igual puede tener más rédito la responsabilidad y la lealtad que el oportunismo, el cortoplacismo, esa visión partidista, no lo pueden pensar. Yo sinceramente creo que la gente valora más la responsabilidad que el oportunismo.